Si hay un aspecto que define el salto cualitativo dado por el Parlamento andaluz, ese es sin duda la mayor presencia de mujeres en los escaños. En 1982 había ocho, ahora hay más de 50. Hemos analizado con cuatro diputadas históricas la evolución del papel de la mujer en la esfera pública. Carmen, Amalia, Concha y Pilar llevan tiempo sin verse, pero se saludan con aprecio y reconocimiento mutuos. Les une un pasado común, haber sido diputadas de la Cámara andaluza. Amalia entró la primera, cuando no llegaban a 20 las mujeres con escaño. Después coincidió con Carmen y Concha en la convulsa época de la pinza. Pilar llegó la última y solo estuvo una legislatura, pero directamente fue portavoz de su grupo. Charlan sin parar de aquellos momentos decisivos en sus vidas, dulces y amargos, pero con sincero cariño por la institución, de cuyo esplendor fueron partícipes. Muchas cosas han cambiado desde que en el 92 el Parlamento se instalara en el antiguo hospital de las Cinco Llagas. Ante el busto de Blas Infante, coinciden en que antes la Cámara estaba muy viva, cerca de la gente, cuerpo a cuerpo con los problemas, mientras que ahora, dicen, está adormecida. Que hay un adormecimiento social desde hace unos cuantos años. Es verdad, pero eso lo comentaba antes Carmel y es verdad. Recuérdate todos los días 28 de febrero, la cantidad de personas que venían, una en favor, otra en contra, otra en contra, pero había un movimiento vecinal, el movimiento social estaba muy vivo. Emocionadas entran en el salón de plenos, en cuyos escaños vieron crecer la autonomía y los derechos de las mujeres. Aquí se creó la primera Comisión de Igualdad, aunque no era legislativa. También fue aprobado el primer gobierno de España con más mujeres que hombres. Y hoy en día es una Cámara paritaria. Cuando yo llegué, éramos solo en el grupo nuestro, donde yo estaba, el Grupo Popular, dos mujeres, pero era un parlamento de pocas mujeres en general en alguno grupo. Pero yo creo que sí se ha producido un avance en la presencia de mujeres, pero otra cosa es en el poder, en la toma de decisión, que puedan tener las mujeres dentro de los grupos. Yo es que entré prácticamente en el Parlamento con ya una explosión significativa de mujeres en política. Antes había muy pocas y muy heroicas, porque abrieron muchos caminos, pero en ese momento fue cuando entramos un número ya significativo, importante de mujeres. Y que se inició realmente esa gran revolución que ha sido todo el tema de la igualdad de las mujeres, aunque todavía hay mucho camino por andar. También es verdad que en un parlamento todavía muy masculino y con muchísima preeminencia de los varones, pero para mí fue una experiencia, desde luego, no solamente inolvidable, que está ahí, para mí no ha pasado tanto tiempo, pero, en fin, muy importante desde el punto de vista político y desde el punto de vista humano también. Aquí sí fue un parlamento de mujeres, desde mi punto de vista, quiero decir, de mujeres en puestos centrales, con decisiones que tomar, y en mi caso en concreto, durante un tiempo, era la portavoz y la única parlamentaria de mi grupo. Tenía cuatro compañeros varones. Fue una época apasionante. Aunque Amalia y Concha no siguen en la política activa, sus discursos rivalizan con los de Carmen y Pilar. Como si de una sesión se tratara, analizan el nuevo machismo, así como la falta de igualdad completa y de paridad política real. ¡Gracias!